La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco presentó este jueves junto a la Asociación Civil Volvoreta Audiovisual la convocatoria para el Festival Internacional de Cortometrajes Kinoich, que en su cuarta edición presentará en Tabasco la obra de cineastas mexicanos, internacionales y tabasqueños. Comprende tres categorías, internacional, donde se recibirán cortometrajes de diferentes países del mundo. La categoría de óperas primas nacionales será una competencia, donde en cada una de las secciones de documental, ficción y animación los participantes aspirarán a ganar 20 mil pesos. Así lo dio a conocer el director de Volvoreta Audiovisual, el tabasqueño egresado de la UJAT, Javier Arenas. Este que es nuestro cuarto festival internacional de cortometrajes Kinoich, decidimos abrir convocatoria para la proyección de cortometrajes 2014. Tenemos tres secciones que están convocándose. La primera es la sección internacional, que son cortometrajes meramente internacionales de varias partes del mundo. Después tenemos nuestra sección, que es óperas primas mexicanas, que esta entra a competición. Está dedicada a los primeros y segundos trabajos realizados del 2003 y 2014 por directores que están iniciando su carrera. Estas categorías en óperas primas mexicanas entran a lo que es documental, ficción y animación. Los premios son los del primer lugar de cada categoría, tienen una premiación de 20 mil pesos y se van a traer a los directores ganadores. En la convocatoria también se incluye una categoría llamada Made in Casa, es decir, hecho en casa, donde pueden participar todos aquellos aficionados al cine que con equipo no profesional produzcan cortometrajes. Y en esta categoría el premio será de 5 mil pesos. Además, los ganadores recibirán una beca en el Centro Cinematográfico del Sureste. Por su parte, el director de Difusión Cultural y Extensión, Miguel Ángel Ruiz McDonnell, abundó sobre el compromiso que tiene el alma mater tabasqueña en apoyo de sus jóvenes egresados y del impulso y la promoción de la cultura en la entidad al apoyar proyectos como este Festival Internacional de Cortometrajes. Refirió que estas son las bases para que la cinematografía llegue a constituirse en Tabasco como una disciplina de gran relevancia. ¡Gracias! 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 Para Poder Informativo, Sistema Integral de Noticias, Mariana Macario